Buenos días, la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior les da la más cordial bienvenida a la videoconferencia la enseñanza de las matemáticas en la nueva escuela mexicana. Esta mañana nos acompañan en esta transmisión el Subsecretario de Educación Media Superior Juan Pablo Arroyo Ortiz, el Secretario de Educación del Estado de Querétaro José Alfredo Botello Montes, el Rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro José Carlos Arredondo Velázquez, el Coordinador Sectorial de Desarrollo Académico Daniel López Barrera, asimismo el Investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México Alejandro Díaz Barriga. Para dar inicio damos el uso de la palabra al Maestro Daniel López Barrera, Coordinador Sectorial de Desarrollo Académico. Buenos días, bienvenidas todas y todos a este evento. Agradecemos la asistencia del licenciado José Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación del Estado de Querétaro. El Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior. Y el Maestro José Carlos Arredondo Velázquez, Rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Y por supuesto del Dr. Alejandro Díaz Barriga, gran amigo de la Subsecretaría e investigador del Instituto de Matemáticas de la URAN. Como hace su conocimiento, la nueva escuela mexicana se orienta hacia la formación desde el Sistema Educativo Nacional de mujeres y hombres como ciudadanos integrales, con la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de la vida, que sean un aporte para el desarrollo de la sociedad, con habilidades para adaptarse a los diferentes contextos y retos que impone el siglo XXI. Para lograr la formación de este ciudadano integral, es preciso promover en las maestras y maestros una nueva visión sobre el proceso educativo, además de sensibilizarlos en la importancia de su participación como agentes del cambio para la transformación social, lo que conlleva a que reconozcan el contexto, condiciones y características de sus estudiantes para dirigir su aprendizaje. En ese sentido, los actuales esquemas de formación y actualización docente pretenden desarrollar habilidades didácticas a fin de vincular los contenidos que se imparten con la vida cotidiana de los estudiantes, buscando que sean conscientes de la aplicación de los conocimientos adquiridos en los desafíos que enfrentan en su entorno. De manera específica, se fomentará el reconocimiento del pensamiento lógico-matemático como eje transversal en las áreas de acceso al conocimiento, a propósito de fortalecer estas habilidades y destrezas útiles para resolver problemas a lo largo de la vida. Para apoyar esta labor, la Universidad Tecnológica de Querétaro, a quien agradecemos mucho, prepara el curso El Pensamiento Matemático en la Formación Humana del Siglo XXI, que contribuirá con la actualización de más de 15.000 docentes del área de matemáticas dentro de nuestro programa de formación para este año 2020. Les agradecemos el interés en este tema y las actividades que desarrollamos en torno al mismo. Muchas gracias a las maestras y los maestros que nos acompañan en este día, quienes son los principales agentes del cambio en la educación de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, maestro Daniel López Barrera. Y en este momento cedemos el uso de la palabra al licenciado José Alfredo Botello Montes, secretario de Educación del Estado de Querétaro. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí un gusto saludarles desde el corazón de la patria, aquí Querétaro, entrecruce de los caminos de la historia. Hay que recordar que aquí se gestó la independencia. Aquí también triunfó la república y aquí se promulgó nuestra cacta magna que contiene el artículo tercero constitucional que engloba la gran tarea educativa que realiza el Estado mexicano. Un gusto poderles saludar, maestros y maestras de todo el país de educación media superior. Saludar a nuestro subsecretario de educación media superior, don Juan Pablo Arroyo. Un gusto también que esté compartiendo este espacio con usted y con los maestros de México. A don Alejandro, un gran promotor de las matemáticas aquí del Instituto de las Matemáticas de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde luego a don Carlos Arredondo, que es nuestro rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, quien es quien alberga esta iniciativa realizada por la subsecretaria de educación media superior. Y esto habla del ecosistema que tenemos en educación, donde vamos enlazados lo que es la educación básica, lo que es la educación media y lo que es la educación superior. Donde ahora dos grandes instituciones se unen, que es la Universidad Nacional Autónoma de México y la UTEC, para preparar este curso sobre las enseñanzas de las matemáticas en este entorno. Agradezco la confianza que se tiene a esta institución y a este consorcio formado por el Instituto de las Matemáticas y nuestra Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro. Les quiero desear que sea de muy buen provecho y un éxito en este curso preparado para ustedes, maestros y maestras de México. Y estamos preparados para lo que venga. Desde luego, siguiendo colaborando con nuestro subsecretario y desde luego con el secretario de Educación Pública, don Esteban Montezuma, ya que nuestro gobernador Pancho Domínguez ha demostrado en los hechos de qué manera podemos estar trabajando en coordinación el gobierno federal y el gobierno estatal y así va a seguir en este derrota. Muchas, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos sus palabras al licenciado José Alfredo Botello Montes, secretario de Educación del Estado de Querétaro. En este momento, cedemos el uso de la voz al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior. Bienvenidos a este curso de la enseñanza de las matemáticas en el contexto de la nueva escuela mexicana. Gracias, Alfredo Botello, por tu hospitalidad y por el impulso que has dado a estos proyectos desde Querétaro. Gracias, Carlos Arredondo, por su interés y pasión por las matemáticas. Creo que es uno de los factores que ha ayudado mucho a este propósito. Y obviamente, gracias a Alejandro Díaz Barriga, a Daniel López, a Alberto Fuentes, que han estado impulsando la organización de este curso que queremos ofrecer a todos los maestros y maestras de Educación Media Superior. Vamos, pues, a iniciar con una intervención que tengo preparada con la finalidad de centrar el propósito de este curso. Ustedes tienen... Te pasaste muchas. Hay que iniciar con la primera. La siguiente. Ustedes deben de estar claros que la idea de revisar la enseñanza se debe a que la educación es una estrategia fundamental para la transformación de la sociedad. Cambiar una realidad imperante se impulsa a través de la educación para lograr un proyecto de una sociedad más equitativa, justa, de la diversidad social, integrador de todos los mexicanos y mexicanas, para generar una cultura ciudadana consciente que se asuma como una... Cada ciudadano debe de asumirse como una parte integrante de una comunidad local, de una comunidad nacional y de ser parte de la globalidad. Ese ciudadano tenemos que formarlo después de un planteamiento de hacer una transformación en todo el país. Dado las condiciones que estamos encontrando en el país, hemos definido que se requiere definir cómo estamos enseñando a las niñas y los niños y jóvenes para enfrentar un mundo más complejo. La pandemia y las circunstancias de la crisis económica nos llevan a entender que el mundo tiene que ir cambiando y que debemos de capacitar a los jóvenes para que hagan frente a estas nuevas circunstancias, a esta nueva situación. El reto es darles los recursos necesarios del conocimiento, de habilidades, de métodos y de competencias para que a partir de un aprendizaje permanente, para lo cual los queremos preparar, o sea, todos debemos estar listos para cambiarnos de acuerdo a la realidad como bien. Y este aprendizaje permanente es lo que tenemos que lograr. La pregunta es cómo lograrlo. Y en eso estamos planteando una discusión nacional con todos los maestros y las maestras para que revisemos lo que estamos haciendo para plantear nuevos esquemas de enseñanza para el futuro. La que sigue. De tal manera que, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a revisar la enseñanza de las matemáticas? Como estamos haciendo la revisión de las enseñanzas de todas las áreas. Yo quiero dar el contexto general, esperando que Alejandro nos dé una cosa más específica y puntual. Pero yo les quiero decir una cosa que hemos observado. Desde hace más o menos 20 años, hemos aplicado las pruebas de evaluación del desempeño desde el esquema internacional, desde el esquema nacional, y se han aplicado pruebas, entre otras, enlace, planea, pisa que hace la OECD. Y desde hace muchos años encontramos resultados desfavorables. Siempre estamos en los niveles más bajos del desempeño en todos los países de la OECD y todos los países que concursan en estas evaluaciones. Al mismo tiempo, cuando se hacen las evaluaciones nacionales, tenemos la misma situación. Y tenemos una evidencia, y no se ha hecho en años, una revisión. ¿Por qué no estamos formando bien a los chicos? No es un problema de ellos, de los chicos, de las niñas y los niños. Es un problema de los profesores. ¿Cómo estamos enseñando? De tal manera que una de las cuestiones que queremos valorar con los profesores es ver, no solo buscar mejorar los puntajes de las pruebas. Lo que queremos es realmente dar los instrumentos necesarios para que los niños y las niñas, los jóvenes, los hombres y mujeres del futuro, tengan precisamente recursos para poder avanzar. Desde el inicio de la transición del gobierno, en agosto del 2018, se inició una discusión nacional en todo el ámbito de la educación. Y logramos a principios del 2019 un acuerdo nacional por la educación, de tal manera que eso nos da bases para poder avanzar en el futuro. Y eso es lo que tenemos como sustento para discusiones que hemos tenido en el trayecto del 2019. La que sigue, por favor. Para estos fines, la subsecretaría es una araña medio complicada, se los voy a explicar más y les pido atiendan el recuadro que está subrayado. Pero este es un punto de partida que hemos trazado desde enero del 2019, donde definimos seis líneas de acción para el trabajo. Primero, es cómo vamos a lograr que los niños y las niñas tengan el mismo derecho en todos los lugares del país y en todas sus condiciones, sean personas pobres, mujeres, hombres de diferentes razas. Nuestro país es muy complejo y tenemos que buscar esa equidad. Y tenemos que buscar cómo incluimos a todos ellos. Y para esto hay que revisar dónde están impartiéndose todos los servicios educativos. Ese es el primer tema. El segundo es, ¿qué les estamos enseñando? Y eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué estamos enseñando en toda la educación, desde ahora la educación inicial hasta la educación superior? Y por eso hemos pensado revisar la enseñanza de la trayectoria completa. Y por ello, la revisión de los términos de la educación en la educación media superior se ubica en este contexto desde que el niño nace hasta los 23 años para ver cómo vamos a recibirlos de secundaria, qué tenemos que hacer con ellos, qué tenemos que reclamar a los profesores de secundaria sobre cómo hacen las cosas y avanzar en el desarrollo futuro de sus vidas y de su desarrollo. La educación, entonces, implica no solo seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo, no hemos repensado lo que estamos haciendo. Para ello necesitamos, sin duda, el apoyo de los docentes. Y sin los docentes, sin que ellos se involucren y ellos den el compromiso para poder transformar lo que están haciendo, no vamos a lograr nada. No es un asunto de la oficina, de la subsecretaría o de un cuerpo técnico o de un grupo de asesores. Necesitamos llevar al proyecto de transformación a todos los docentes, a las maestras y a los maestros que enseñan en las aulas. Y por ello les mando esta necesidad para buscar cómo desarrollar los nuevos planteamientos de la educación. Lo primero es que queremos ser los principales apoyadores de los profesores, porque ellos son los responsables del cambio. Ellos son los agentes de la transformación. Y por ello queremos convencerlos, primero, de la discusión. Segundo, de que hagamos juntos un proyecto nuevo. Y por ello es que estamos empezando en este tema con las matemáticas. Pero ya tenemos otros proyectos que se están desarrollando en la química, en las ciencias naturales, en la comunicación, en todas las áreas de la formación. Para ello necesitamos establecer una relación adecuada de gobierno con las escuelas, con los subsistemas, con las secretarías de educación de los estados, de tal manera que tengamos un equipo de conjunto, como lo estamos haciendo ahora en Querétaro, donde hemos involucrado a la Secretaría de Educación, a una universidad, y queremos que todos los docentes participen en este proyecto, porque todos estamos interesados en mejorar la educación. Para ello necesitamos, estamos conscientes, equipamiento e infraestructura, y necesitamos recursos económicos. Ese es un tema que tendremos siempre discutiendo de frente. La que sigue, por favor. Las discusiones nos han llevado a una transformación de la Constitución. Bueno, el artículo tercero constitucional ya tiene mayor precisión en buscar cómo se desarrolla las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que le permitan a los jóvenes ser hombres y mujeres en un estado pleno de bienestar. Por ello, la Constitución ya define en el artículo tercero áreas de conocimiento, como las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, son elementos que ya señala la Constitución de la República como elementos a soportar en la educación de los jóvenes en todo el país. Pero no lo hacemos solamente en el aspecto cognitivo como se venía haciendo. Queremos reforzar las habilidades socioemocionales. Es un tema que ha sido descuidado en los últimos 15, 20 años y queremos revisar cómo estamos haciendo con las capacidades de los jóvenes para enfrentar su salud, para enfrentar su responsabilidad como ciudadanos y para estar claros de que ellos tienen que ser comunicadores de sus emociones. Esta es la razón por la cual la Constitución hace énfasis fundamental en la educación física, en las artes, en especial en la música. La promoción de estos elementos que nos llevan a una vida saludable ya se habían discutido el año pasado en la Constitución y hoy por hoy vemos que la vida saludable es un elemento sustantivo que tenemos que revisar. De ahí que para poder hacer una mejor convivencia, tener un México en paz, con tranquilidad, con desarrollo, necesitamos reforzar la educación de los jóvenes porque el futuro son los que van a ser los responsables del desarrollo de una nación en paz y con bienestar económico. La que sigue, por favor. En específico, en la educación media superior vamos a promover el desarrollo de los educandos. Esto ya se define también en la Ley General de Educación. Hemos definido ya las áreas de conocimiento transversales para lograr el aspecto fundamental del conocimiento y estas son, entre otras, el pensamiento matemático, la historia como conciencia, la comunicación como el medio para establecer la relación con las otras personas y con la sociedad en general y todo esto ha facilitado por el aprendizaje digital, las competencias del lenguaje de códigos, el desarrollo de los sistemas, que nos permitan explotar realmente la posibilidad del conocimiento. Esto nos lleva a conocer la cultura de la humanidad que hemos organizado en tres grandes áreas disciplinares, las ciencias naturales y exactas, la primera, la segunda, las ciencias sociales, y tercero, las humanidades. Estas tres áreas podemos lograr el conocimiento pleno si le damos herramientas a los jóvenes para que en el futuro puedan acceder a ellas a través de sus conocimientos transversales que hemos definido. Y obviamente en el caso del bachillerato tecnológico queremos reforzar la formación para alcanzar su capacidad de innovación, su capacidad creativa y productiva porque muchos de los jóvenes no van a llegar al nivel de doctorado, maestría, ni siquiera licenciatura. Tenemos que solamente un 38% de los jóvenes que tienen certificado de bachillerato y ya se está llegando al 40% y el propósito es llegar al 50% hacia el 2024, pero tenemos el 50% de los jóvenes que tenemos que darles alternativas de vida, alternativas de formación para que puedan ser innovadores, productivos, competitivos en la vida normal de su empleo, de su labor, de su participación social. La que sigue, por favor. Para lograr esto, lo que hemos planteado, y aquí les voy a definir un círculo muy complejo donde les quiero hacer la síntesis de todo lo que hemos planteado antes. Queremos hacer jóvenes protagonistas protagonistas de la transformación social. Queremos que los aprendizajes sean a través de la experiencia, que no sea solamente de la memoria. La memoria es un buen recurso y la necesitamos para poder asentar las bases del conocimiento, pero la memoria, si no se practica, si no se desarrolla, si no se utiliza, se olvida. Por ello, hemos propuesto el objetivo que les señalaba antes, de aprender a aprender como un objetivo central de la educación. Si nosotros damos estos recursos del aprendizaje permanente, las personas van a poder acceder al conocimiento futuro sin problemas. Queremos hacer hombres y mujeres cultas con una educación transversal que les lleve a ser estables emocionalmente y a que tengan elementos para buscar su bienestar social, su bienestar económico. Por ello, es necesario hacer aulas que tengan un vínculo virtuoso entre los padres de familia, la comunidad y el desarrollo futuro. Queremos desarrollar una cultura escolar comunitaria que les permita desarrollar sus capacidades. Y por eso les proponemos este esquema, donde en el centro están cuatro triángulos. El primero sombreado, que es el de la comunicación. Sin comunicación no podemos tener relación ni con nuestra familia, ni con nuestros padres, ni con nuestros hermanos. Tenemos que... Necesitamos hacer comunicación con todo mundo. La comunicación es fundamental como una base para poder establecer relaciones sociales, pero también para establecer acceso al conocimiento. Después, esto, si no lo sabemos plantear, en la lógica de cómo conocemos los problemas, establecemos una lógica de su solución y utilizamos el pensamiento matemático, después de saber plantear lógicamente los problemas, no lo vamos a poder hacer. Hasta ahora, la matemática se ha enseñado de memoria en una serie de programas, a veces muy diversos, pero nos hemos hecho el propósito de vencer los exámenes y no queremos hacer eso. Queremos que la matemática sea una herramienta que utilicen normalmente, sin tenerle miedo, en la vida completa. Y para esto necesitamos que el estudiante, los niños y las niñas, después jóvenes y ciudadanos, se ubiquen en la situación histórica en la que vivimos. Hoy hay una discusión muy grande sobre el futuro de lo que va a ser la sociedad en el mundo después de esta crisis de salud que hemos tenido. Y, sin duda, si no sabemos ubicarnos en lo que tenemos como historia, que tenemos recursos tecnológicos, que tenemos cultura, que tenemos conocimientos, no podremos ser capaces de enfrentar lo que viene en el futuro. Por eso, la conciencia histórica es muy importante. Y para todo esto, la cultura digital, el acceso al conocimiento se logra a través de todo el conocimiento que está disponible en el espacio virtual. Por ello, tenemos que formarlos muy fuerte para que tengan estas capacidades. De esta manera, acceder al conocimiento de la humanidad en las ciencias naturales y exactas, en las ciencias sociales y en las humanidades. Las matemáticas, la comunicación, la conciencia histórica y el lenguaje digital son la base para poder acceder a estos tres elementos. Pero esto, no lo logramos sin establecer las condiciones socioemocionales de los jóvenes y es la rueda gruesa que está integrando estos conocimientos para hacer jóvenes honestos, darles responsabilidad social y esta responsabilidad la base y la integración física integral corporal. Educación sexual integral es muy importante porque uno de los graves problemas de la adolescencia es justamente una reproducción de nuestra población en condiciones difíciles. de las ciudades más jóvenes. Tenemos que en los últimos años, en el año pasado, cerca de 1.100 partos diarios lo tuvieron niñas entre 14 y 19 años. Esa es una tragedia porque nos lleva a pensar que una tercera parte de la población que se generó en el 19, en el 2019, fue producto de madres adolescentes o niños y niñas. Entonces, esto nos genera un reto importante porque tenemos que darles estas condiciones de salud a estas personas, conocimiento de su situación como están en la vida social. Y esto se es la estabilidad emocional que seamos capaces de expresar nuestras emociones, de comunicar nuestras angustias y nuestros pesares con las personas que están alrededor nuestro, incluso hacerlo a través de expresiones estéticas, artísticas, o no, si no tenemos esas habilidades, al menos poder interpretarlas con gusto. Y todo esto se integra por los valores. Los valores son sustantivos en este sentido. ¿Me dan la siguiente, por favor? Sin valores una sociedad no se puede soportar. En la siguiente hago un detalle sobre los elementos del centro de los cuatro triángulos de acceso al conocimiento que ya los he descrito, donde el pensamiento matemático soportado en un pensamiento lógico del enfrentamiento a los problemas no puede darle recursos para el aprendizaje permanente. Pensamos que estos cuatro triángulos deben ser conocimiento transversal. Vamos a tener asignaturas fuertes en estos cuatro elementos, pero también queremos que todos los docentes, los de sociales, los de ciencias naturales y exactas y los de humanidades entienden las matemáticas para desarrollar sus elementos en sus áreas. Creemos que el conocimiento de la sociedad, el conocimiento de la humanidad y hoy lo sabemos, está por los datos. Todo se maneja con macrodatos, con información que está organizada en grandes series y eso nos hace obligar que entendamos primero cómo se organiza la estadística de cualquier fenómeno para después ver cómo se problematizan los datos en la solución del problema. Por ello, queremos que es muy importante que para resolver los problemas de la vida cotidiana necesitamos tener estos cuatro ejes transversales en la formación para poder realmente tener acceso al conocimiento. La que sigue por favor. Todo esto se soporta en la estabilidad emocional y esto lo vamos a ver en ya lo hemos visto en lo que hemos pensado. No solamente es insistir en el aspecto cognitivo sino también en el aspecto emocional de cuidado a la salud y responsabilidad ciudadana. Pero en el aspecto específico de educación de las matemáticas hoy se inicia con números las operaciones básicas, la frecuencia de datos y la estadística deben de ser parte importante para poder después relacionar lo que son los fenómenos sociales, los fenómenos naturales, los fenómenos que enfrentamos cotidianamente en la producción, en la vida social, en la naturaleza y poder hacer planteamientos de problemas específicos. Por eso una cuestión que queremos discutir con los docentes es cómo le hacemos para que el alumno lo haga con mayor facilidad y con mayor tranquilidad, no teniéndole temor a las matemáticas sino sabiendo que las matemáticas son un instrumento de acceso al conocimiento de la vida natural. Por eso el pensamiento formal abstracto y lógico matemático creemos es una estructura de pensamiento que debe de organizarse desde la capacidad de abstracción con los jóvenes de tal manera que estas capacidades se consiguen a través de cómo comprender estos conceptos establecer estas relaciones de plantear la problemática identificar soluciones de los elementos que son todos cruciales en la solución cotidiana de nuestros problemas. De tal manera lo que me da la siguiente lo que queremos proponer es volver a una matemática que pueda expresarse con un lenguaje natural con un lenguaje fácil que no nos aprendamos de memoria los números y las fracciones y los esquemas sino que sepamos con nuestras palabras definir qué es una proporción qué es una razón qué es una serie de números cómo se modifican estos números de tal manera que necesitamos buscar cómo a través de un trabajo diferente en el aula hacemos que la matemática se vuelva un aspecto metacognitivo en la vida de los estudiantes qué significa esto que el estudiante lo use naturalmente en la solución de problemas por ello necesitamos buscar con metodologías activas y participativas de indagación cotidiana de acercamiento de los problemas que tienen las personas en su contexto no podemos enseñar por ejemplo un problema con guacales de jitomates a una persona que no sabe que los jitomates se trasladan en guacales pues si los ve solamente en un montón bueno entonces tenemos que contextualizar a los jóvenes en lo que tienen a la mano cómo analizarlos y eso es para estudiar problemas de la naturaleza problemas sociales problemas de la vida cotidiana y entonces les daremos recursos con un buen pensamiento matemático le daremos recursos para que puedan plantear problemas y después resolverlos lo que queremos proponer a todos los docentes y se los proponemos a todos ustedes es que empecemos a hacer la enseñanza a partir de las necesidades particulares de los niños y las niñas de los jóvenes que tenemos en las aulas de las necesidades de sus comunidades y eso los va a llevar a obligar a tener el problema en la mano para poder desarrollar su conocimiento de esa manera la importancia de la argumentación de las soluciones obtenidas en los problemas es muy relevante de ahí la relación entre comunicación entre palabras y reflexión abstracta y no separar estas cosas de manera como si fueran dos mundos diferentes son mundos integrados el conocimiento de los problemas la forma de poder plantearlos de manera verbal para después pasar al razonamiento de las expresiones en abstracto y hacer soluciones permanentes en los problemas y entender que la vida tiene soluciones que pueden ser resueltas en función de las variaciones que podamos ir analizando consistentemente por eso invitamos a los profesores y a las profesoras a que replanteemos este este plantear este forma de trabajar en el aula para poder acceder al conocimiento de las matemáticas con mayor fuerza y con mayor consistencia queremos llevar a todos los jóvenes a que tengan en su futuro capacidad de resolver su vida de enfrentar los problemas del futuro con plenas capacidades y eso lo tenemos que hacer en la educación media superior a los 15 años es la última etapa que podemos darles estas armas para poder enfrentar la vida y eso maestras y maestros los invitamos a que lo podamos hacer en un esfuerzo común entre todos muchísimas gracias por su atención gracias por su presentación doctor juan pablo arroyo ortiz subsecretario de educación media superior escucharemos ahora la ponencia del maestro jose carlos arredondo velásquez rector de la universidad tecnológica de querétaro buenos días tengan todos ustedes saludo con mucho respeto al doctor juan pablo arroyo subsecretario de educación media superior de la secretaria de educación de méxico también saludo por supuesto a licenciado alfredo botello montes secretario de educación en el estado de querétaro de manera muy muy especial saludo al investigador el doctor alejandro díaz barriga que dicho sea de paso no solamente me enorgullece decir que es mi mi amigo sino que además de eso es mi mentor desde el primer día que me dio una clase en maestría en docencia de las matemáticas tuve la fortuna de descubrir en él un gran tesoro y desde entonces no soltar su compañía y su buen consejo pero sobre todo saludo a todas las maestras y maestros de la república mexicana es verdaderamente para mí oro molido pensar que en este foro estamos interactuando maestros de educación media superior desde desde la parte sur de nuestra hermosa república mexicana hasta el norte en un mosaico verdaderamente extraordinario no solamente desde el punto de vista geográfico sino desde el punto de vista de la cultura a la cual evidentemente nosotros en educación estamos muy obligados a enriquecer en su niñez en su adolescencia y en su juventud yo quisiera aprovechar los primeros minutos de mi ponencia para que más que disertar de temas técnicos yo lo que quisiera es dar en primera instancia un testimonio porque he de decir que no solamente como ser humano me me resulta importante decir que soy producto del sistema educativo nacional del sistema educativo público nacional porque tuve la fortuna de de cursar todos mis estudios en universidades instituciones públicas desde nivel básico y la verdad es que el aporte y el sello que han dejado en mí todos mis maestras y mis maestros me enorgullece yo soy de esos mexicanos que verdaderamente tengo la fortuna de haber sido impactado con la generosidad de los profesores mexicanos y en una segunda instancia pues dar el testimonio que a pesar de que tuve la decisión de ser ingeniero civil llegó a mi vida la educación matemática cuando yo estaba en cuartos semestre de la carrera y la verdad es que ahí fue donde decidí dedicarme la docencia a pesar de que terminé la carrera yo desde el cuarto semestre he dado clases ya de matemáticas en ese sentido pues este estaré cumpliendo en el mes de noviembre 33 años de ininterrumpidos de dar clases de matemáticas he de decir que solamente tres meses he dejado de dar clases matemáticas y eso fue cuando aquí el licenciado Botello me pidió encargarme de la secretaria ¿qué ha ocurrido en esos 33 años a manera de testimonio? pues cosas maravillosas desde el punto de vista de mi formación migrar de de esa percepción de lo que es la enseñanza de las matemáticas de un de un ingeniero civil a ir migrando poco a poco este a a lo que debe de ser la enseñanza de las matemáticas y y lo sigo aprendiendo en ese sentido pues la sugerencia que yo haría por supuesto a todos la los maestros que me escuchan especialmente yo quisiera dirigirme a esos maestros jóvenes que recientemente acaban de de incorporarse a esta labor tan noble que se dejen seducir por la formación matemática que nunca se den como un producto terminado considero que que siempre tendremos la oportunidad de de aprender este curso en sí mismo es una una oportunidad yo tuve la la fortuna de encontrarme con la maestría en docencia de las matemáticas en donde me encontré Alejandro Díaz Barriga me encontré a Roberto Torres a María Rosa Hernández Mondragón y tantos y tantas gentes que me cambiaron el sentido de enseñar matemáticas también déjense seducir por los alumnos en el aula que es donde verdaderamente se 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 da la magia de la educación ustedes déjense seducir por todos los alumnos con Alejandro Díaz Barriga nosotros tenemos una premisa de que el talento se distribuye uniformemente en el mundo no hay en el mundo una distribución del talento discriminada es decir no hay más talento en Rusia no hay más talento en China no hay más talento en otras latitudes el talento está distribuido de manera uniforme lo que va a ocurrir es como potenciamos el talento de nuestros niños adolescentes y jóvenes y entonces en ese sentido yo en el aula descubrí que la distribución es normal que en el en el aula nosotros tendremos la posibilidad de impactar un gran número de estudiantes pero yo invitaría a que nos dejemos seducir por trabajar fuera del aula fuera del aula es donde estas distribuciones laterales pueden potenciarse de una mejor manera y es la oportunidad de fuera del aula dar la asesoría a los estudiantes que son vulnerables es la oportunidad en donde nosotros como tutores podemos dar un buen consejo para la vida y eso se logra solamente dedicando tiempo fuera del aula y por supuesto una de las actividades vocacionales que yo encontré fue también atender fuera del aula a los estudiantes de alto rendimiento cuando yo me encontré con esta beta de mexicanos talentosos con un coeficiente intelectual por encima de la media pues yo dije no los voy a desaprovechar y entonces hay que hacer algo con los estudiantes de talento a mí lo que lo personal lo que se me ocurrió fue abrir un club de las matemáticas en donde entrenábamos a los estudiantes para olimpiadas de matemáticas por supuesto también organizábamos talleres de ciencia ferias de las matemáticas rallies matemáticos convivencias en alberca etcétera etcétera ¿no? es ahí donde se da la magia la magia en donde tenemos que atender a los grupos vulnerables tenemos que atender a los grupos de talento tenemos que dar toda nuestra pasión y entonces en ese sentido ese es el testimonio que yo quiero dar y que también con muchísimo gusto veo que en este nuevo planteamiento que se tiene de la nueva escuela mexicana hace énfasis en eso queridos maestras y maestros de la república mexicana les invito a que den una ojeada una mirada a los planteamientos de la nueva escuela mexicana en donde hay un énfasis muy muy importante a la labor que nosotros estamos desarrollando a la labor matemática concretamente de las cosas que de una manera más novedosa yo encuentro en los planteamientos de la nueva escuela mexicana es esta parte de la orientación integral se concibe a la orientación integral como el conjunto de acciones que tendremos que hacer no solamente en los planes y programas sino también en el entorno para yo lo diría no lo dice así la ley general dejar una huella imborrable en los educados de esta orientación integral tiene que ver con justamente el pensamiento lógico matemático y algo que se denomina en la ley general la alfabetización numérica entonces ahí hay una gran oportunidad hay un énfasis como lo ha manejado el subsecretario el cual tenemos que aprovechar y por otra parte cuando hace la descripción de los planes y programas en su elaboración en sus propuestas la primer el primer apartado por algo será habla de la enseñanza de las matemáticas entonces aquí la directriz que nos ha marcado nuestro subsecretario porque yo he de decir que actualmente también tengo todavía un grupo de bachillerato el cual todas todos los días por la tarde noche voy a atender pues evidentemente hay que poner mucho énfasis en toda esta gran estrategia que yo le llamaría no solamente de equidad sino con un sentido de inclusión muy muy importante el cual todos los maestros de bachillerato tenemos la gran responsabilidad de este llevar a cabo en nuestras aulas entonces ahora sí si ustedes me lo permiten yo quisiera plantear hacer algunos planteamientos en qué contexto tendremos que hacer esta labor educativa en qué contexto se engloba la escuela mexicana la enseñanza mexicana y si me permiten ahora sí daré algunos aspectos que tendríamos que considerar en la siguiente presentación por favor adelante con la presentación yo he querido llamar digamos a estas recomendaciones pues tomar muy en consideración el tema STEM y el tema educación 4.0 la siguiente por favor lo primero que nosotros debemos de tomar en consideración es que estamos ante un un gran cambio tenemos un cambio de época significativo como dice la canción el hombre quiso caminar y aprendió a volar y hoy viene de planeta en planeta detrás de su así lo ha marcado la historia en el tema de las revoluciones industriales pues evidentemente no no ha sido menos tuvimos una primera revolución industrial que nos empezó a incorporar el movimiento de vapor después una segunda revolución industrial que empezó a generar electricidad tecnología pasamos por una tercera revolución donde empezamos a automatizar y en este momento estamos en la plenitud de la cuarta revolución pero esto de la cuarta revolución va a ser algo muy muy cambiante si las anteriores revoluciones tomaron décadas para su transformación esta cuarta revolución verdaderamente va a ser muy vertiginosa no solamente es una revolución industrial es una revolución de pensamiento hemos pasado de un pensamiento modernista a un pensamiento posmodernista hemos pasado incluso hoy con esta pandemia en una nueva cultura la cultura del cuidado de la salud a la cual a todos nos agarró yo diría desprevenidos absolutamente a todos nos agarró digamos todavía pensando en lo que podíamos hacer al respecto y hoy esta pandemia no solamente nos está dando este desafíos sino que nos está dando extraordinarias oportunidades nos está dando la oportunidad de acelerar la transformación hacia donde quisiéramos llegar y que la nueva escuela mexicana también lo contempla la transformación digital a mí me da mucho gusto que dentro de los propósitos de la nueva escuela mexicana también planteados aquí por el subsecretario está el aprendizaje digital que absolutamente todos especialmente nosotros como maestros tenemos que responsabilizarnos sigo platicando mi anécdota yo en el grupo que acabo de concluir de segundo semestre de bachillerato tuve 48 alumnos y efectivamente nuestra institución no estaba preparado al 100% con una plataforma y tuvimos que ingeniárnoslas como todos ustedes para atender a 48 alumnos a distancia con todos los problemas complejos de conectividad de comunicación etcétera etcétera y sin embargo en la gran responsabilidad la respuesta de los maestros mexicanos fue verdaderamente extraordinaria entonces eso ya no hay que soltarlo si alguno de nosotros empezamos a avanzar un poco en el aspecto de utilizar este tipo de herramientas no hay que soltarlo y entonces el primer elemento que yo pondría a consideración de cómo queda circunscrita esta nueva propuesta federal es que estamos ante el ritmo vertiginoso de la industria 4.0 planteando un cambio de época y con el elemento adicional que es el de la pandemia siguiente por favor ¿qué habilitadores tendremos para esta para este nuevo contexto? bueno no hay que perder de vista que en este momento los niños que están naciendo con todo y la pandemia son niños que estarán teniendo un proyecto de vida de 100 años en este momento pues nuestra niñez este digamos tendrá que estar viendo su horizonte de vida con otra perspectiva es decir ellos están naciendo con una esperanza de vida de 100 años nacen y conviven con habilidades nuevas hoy por hoy es muy fácil que un niño de 3 4 años conectarse que un niño de primaria no tenga dificultades para conectarse al Zoom pero también tenemos en nuestro país las grandes diferencias mientras por una parte hay niños y jóvenes que nacen con habilidades para el futuro hay otros niños que nacen en una realidad diferente cuidado muchísimo cuidado pensar que esas inequidades nos deben de llevar a pensar que la forma de resolverlas es buscando incorporar este tipo de tecnologías en estas regiones como dijo el subsecretario Juan Pablo Arroyo hay que enseñar y adaptar la educación o tropicalizarla a la realidad de este gran marco y gran mosaico que tenemos en el país en fin estamos viviendo en un mundo en donde el talento es fundamentalmente importante desarrollarlo de manera diferenciada querido maestro cuando es tú estés en un aula es muy importante que a la hora que estés visualizando a tus alumnos sepas una idea básica que no todos servimos para todo pero todos servimos para algo que quiero decir con esto que ante este nuevo dinamismo de la educación tenemos la gran responsabilidad certificando las capacidades las competencias diferenciadas de nuestros estudiantes es un error grave pensar que todos los estudiantes de un aula deben de adquirir las mismas competencias matemáticas que nosotros quisiéramos que adquirieran habrá algunos que hay que desarrollarles la competencia matemática hasta nunca hasta donde nunca han soñado llegar pero hay otros que tendrán que recibir nuestro acompañamiento para aprender a convivir con las matemáticas y como lo decíamos con nuestro querido Alejandro Díaz Barrilla que los niños los jóvenes sepan que con las matemáticas incluso se puede ser feliz la siguiente por favor siguiente vamos a pasar a la siguiente entonces es muy importante que nosotros que estamos en el aula vayamos en una ruta de valorización cuando transmitimos una idea a nuestros estudiantes hoy la sociedad pareciera ser que en su ruta de valoración está reconociendo las grandes certificaciones y los grandes reconocimientos hay que luchar contra eso estamos viviendo en un mundo tan vertiginoso que seguramente no va a tardar mucho tiempo en donde lo que verdaderamente va a ser importante no van a ser los documentos los papeles y los títulos lo más importante son las competencias las habilidades especialmente aquellas habilidades blandas que tú puedas poner a disposición de la sociedad de la profesión o de la actividad a la cual tú te te incorpores entonces bajo esa perspectiva es muy importante que desde el aula tu querido maestro vayas inculcando en tus estudiantes el ir alcanzando metas de tipo académico bajo esa circunstancia entonces lo que hay que hacer es enseñar para la vida si hay que promover desde las edades tempranas las competencias para el trabajo evidentemente hay que buscar que nuestros estudiantes hay algunos hay algunos bachilleratos en educación media superior que ya promueven la educación dual la educación dual es un factor muy 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 relevante para para que los estudiantes se potencien yo rápidamente quisiera dar un un ejemplo tuve la oportunidad de estar tres meses en la secretaría de educación y tuve la fortuna tuve la gran fortuna de acompañar a mi a mi gobernador a esa gran feria mundial en Hannover Alemania y todo coincidió coincidió que por primera vez en la historia de México México era anfitrión se hizo el gran evento con la señora Merkel y había un estudiante que tenía que dar el discurso frente a la primera ministra Merkel fue un estudiante de educación media superior este estudiante estaba haciendo una estancia en la empresa Siemens y era un estudiante del CONALE y entonces cuando este la quiso interactuar con con la ministro Merkel pues evidentemente que se comunicó en inglés se comunicó perfectamente en un inglés ¿no? y entonces cuando yo me acerqué hacia él para platicar un poquitito de su experiencia él no solamente reconoció el trabajo que habían desarrollado de sus competencias para la vida en el plantel de CONALEP sino que además de eso lo que le había aportado la empresa para una visión digamos de nivel mundial entonces todos todos estos esfuerzos que se están haciendo en media superior de educación para la vida la educación dual la educación basada en competencias son muy buenos siguiente por favor siguiente por favor bueno vamos a vamos a ir a la siguiente la propuesta que yo quiero hacer antes de que se me termine el tiempo pasamos a la siguiente hay una serie de características hay una serie exactamente esa hay una serie de características que yo quiero proponerles a ustedes queridos maestros la dinámica que estamos viviendo debe dar la oportunidad de incorporar la matemática no solamente como un conocimiento aislado la dinámica que estamos viviendo es que tenemos que conectar hoy en día la matemática con el mundo real concretamente yo lo que les vengo a proponer es que ustedes visualicen su práctica académica como una práctica vinculada al STEM STEM por su sigla en inglés es ver integrada a la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas de manera conjunta ese es el gran desafío que debemos de tener todos nosotros en el aula ya no basta enseñar álgebra trigonometría geometría analítica y que los estudiantes sepan como decía el subsecretario Juan Pablo Arroyo interactuar como si esto fuera mecánico o como si fuera solamente a través de la memoria hoy en día la famosa frase de que hasta se venden ya los ejercicios resueltos del Valdorno entonces eso no es a lo que aspiramos nosotros en la educación matemática a lo que aspiramos es ver una matemática vinculada integrada y sobre todo una matemática que impacte de manera transversal como lo proponemos a través del STEM muchas de estas acciones ustedes ya seguramente las están desarrollando en sus aulas siguiente por favor desde ese punto de vista pues este que es lo que proponemos desde el punto de vista de la ciencia pues en la ciencia vale la pena mucho que nosotros vayamos vinculando la matemática con discursos de calentamiento global de cambio climático de hacer conciencia de que hacia donde nosotros nos estamos conduciendo es hacia las ciudades inteligentes entonces la ciencia nos está migrando hasta ciudades inteligentes pero para tener ciudades inteligentes necesitamos tener ciudadanos inteligentes que se preocupen verdaderamente por mejorar las condiciones ambientales las condiciones efectivamente de conmovididad para una vida mejor como por ejemplo pudieran ser aplicaciones de la medicina ¿no? ¿quién no se pudiera dejar seducir por escuchar el latido de un corazón de un niño a través de una resonancia que está fundamentada en ecuaciones matemáticas y que sepan los estudiantes que cuando se está haciendo un ultrasonido y cuando se escucha el corazón de un niño no es como si fuera nada más una imagen sino que es una imagen que rebota a través de ondas que se pueden modelar matemáticamente por supuesto se puede seducir al estudiante con pláticas que tengan que ver hoy de cómo se está propagando coronavirus que los chicos no solamente sepan que es una pandemia que se puede resolver con un medicamento sino que además de eso se puede controlar si se tienen los elementos matemáticos precisos entonces eso es a lo que nos ha estado llevando este tipo de la segunda tecnología pues evidentemente la era digital es algo que tendremos que incorporar la inteligencia artificial que los jóvenes aprendan a programar es algo que también es fundamental hoy no será solamente suficiente que los equipos los utilicemos para divertirnos para aprender powerpoint para aprender todo ese tipo de paquetería sino que los estudiantes empiecen desde edades tempranas a programar por supuesto en la ingeniería que los estudiantes empiecen a visualizar los diseños las ciudades los puentes que entiendan los modelos de sismos porque se cae un edificio porque puede resistir cómo se pueden hacer edificaciones en hospitales en bases de guerra etcétera etcétera con la ayuda de las matemáticas y por supuesto por supuesto lo más importante la condición necesaria y suficiente para que un estudiante se enamore de las matemáticas es que un profesor transmita matemáticas que no transmitamos una idea falsa de lo que son las matemáticas que los los profesores no les digan a los alumnos que las matemáticas son fáciles porque no son fáciles las matemáticas requieren compromiso y requieren compromiso con la economía con la contabilidad con la criptografía háblenles de matemáticas nuevas háblenles de de esta de cómo se puede ahora inscribir de una mejor manera háblenle de la de la geometría fractal descubranles el mundo maravilloso de lo que son las matemáticas siguiente por favor y finalmente concluyo con esto qué recomendaciones les doy pues yo sé que muchos de ustedes ya están incorporando muchísimas herramientas a sus clases pero yo les este les sugiero que siempre que preparemos una clase lo hagamos con esta visión que tenemos que hacer trabajo en equipo trabajo en equipo trabajo trabajo en equipo que los alumnos se conjeturen que piensen cómo se puede hacer una aplicación que promuevan el talento a partir de propuestas concretas que ellos hagan evidentemente hay que incorporar el aprendizaje práctico ya nos lo dijo el subsecretario con lo que tengamos a la mano con lo que tengamos a la mano podemos hacer matemáticas si tú estás en el campo no me digas que no tienes una computadora para hacer matemáticas tienes el campo animales la naturaleza tantas y tantas cosas que nos da la vida nos da el mundo para sorprender a los niños y los jóvenes con las matemáticas entonces busca el aprendizaje práctico el aprendizaje que se toque el aprendizaje que se huela el aprendizaje que se palpe el aprendizaje que sorprenda también es muy importante hacer los contenidos relevantes hacer los contenidos significativos que la experiencia en el aula sea verdaderamente una huella imborrable saca a tus estudiantes al campo bueno ahorita no los podemos sacar desafortunadamente pero sorpréndelos verdaderamente convertir los errores en momentos positivos de aprendizaje tengan mucho cuidado cuando un estudiante se equivoque yo digo cuando veo que hay un profesor que llama la atención cuando hasta hasta marcan los errores con rojo que es eso hasta me da la impresión de que los maestros cuando marcan con rojo los errores hasta pareciera que ellos nunca se equivocaron entonces cuál es la única forma de que la gente aprenda equivocándose equivocándose equivocarse no es malo traumar desistir frustrarse no volverlo a intentar es lo verdaderamente malo lo desafiante está como le hacemos para construir el andamiaje suficiente para que nuestros estudiantes se motiven y finalmente la creatividad y las herramientas echar mano de la creatividad y las herramientas para hacer que la matemática siempre sea un descubrimiento maravilloso el mensaje final es muy elemental el mensaje final es interioricemos esta nueva propuesta que nos trae el subsecretario de educación media superior sigamos enamorándonos de las matemáticas sigamos incorporando múltiples herramientas pero sobre todo queridos maestros especialmente a los profesores nuevos que se incorporan al sistema educativo que nunca absolutamente nunca pierdan la pasión por la matemática que nunca dejen de enamorarse y sorprenderse del aula de cualquier estudiante enamórense de sus estudiantes desafíense y busquen lograr la magia de la matemática en el aula muchísimas gracias gracias maestro arredondo velásquez rector de la universidad tecnológica de querétaro ahora escucharemos la intervención del doctor alejandro díaz barriga investigador del instituto de matemáticas de la universidad nacional autónoma de méxico como están todos ustedes buenas tardes licenciado botello muchas gracias por todo el apoyo que nos ofrece desde la secretaria de educación del estado usted siempre me consta los años que llevamos colaborando como busca como apoya acciones en beneficio de la enseñanza no nada más de las matemáticas desde preescolar hasta superior lo veo con proyectos en todos lados el doctor juan pablo arroyo pues la vida nos vuelve a poner en el camino de buscar una mejor forma de de formar jóvenes en estas edades que son edades muy hermosas y comprometidas y maestro carlos arredondo pues sí en la maestría en docencia de las matemáticas pero ha sido mi maestro a lo largo de todo el camino cuando te he visto trabajar con los chavos de bachillerato en ese club del cual hablabas y realmente cuando uno ve a lo largo del tiempo de los años la cantidad de estudiantes exitosos que has tenido en el camino y que en varios lugares acomodados en varios lugares no nada más digo desde tienes egresados que han tenido doctorados en varios en varias áreas del conocimiento pero también tienes alumnos que que han hecho una vida pues muy adecuada maestro Daniel gusto en trabajar otra vez con usted la verdad es que es muy muy alentador lo que lo que podemos hacer porque además estamos con los profesores profesores esperamos que haya muchos profesores que nos están acompañando y bueno sabemos que lo que tenemos y que estamos aquí porque estamos buscando el bien común de estos jóvenes es decir creemos que podemos colaborar para que estos jóvenes tengan acceso a una vida de mejor calidad podemos poner la presentación por favor entonces vamos a empezar yo voy a hablar un poco del pensamiento matemático en la formación humana en el siglo XXI quiero invitar un poco a los docentes que nos acompañan a la a este tipo de preguntas el papá le pregunta al niño cuando seas grande qué quieres ser el papá está esperando una respuesta quiero ser ingeniero quiero ser médico quiero ser bombero y el niño le dice quiero ser feliz pero no no qué quiere ser pues quiero ser feliz y de hecho en muchas pláticas que doy con los con los docentes pues después de eso dicen bueno al menos en este lugar del mundo como que el objetivo de vida es ser feliz ya si nos ponemos a preguntar qué quiere decir ser feliz a lo mejor no estaríamos de acuerdo todo mundo en tener una filosofía clara de qué es ser feliz algunos autores dicen que muchos de nosotros ponemos la felicidad a la vuelta de la esquina es decir yo voy a ser feliz cuando me case ahora que me divorce y si ya voy a ser feliz ahora que tenga mi hijo ya voy a ser feliz ahora que compre mi casa ahora si ya voy a ser feliz pero esencialmente lo que quisiéramos ser todos en la vida en este lugar en esta parte del mundo es ser felices si nosotros pues de alguna manera no sé por qué cuando este es nuestro objetivo central de repente en el camino que vamos donde la vida nos va llevando luego olvidamos que este es nuestro objetivo y nuestra meta y entonces podemos pensar entonces yo la invitación que quiero hacer ahorita con los docentes es bueno hay que pensar el doctor Juan Pablo habla ya la nueva escuela mexicana habla del proyecto 023 o sea de ceros años a los 23 años pero el trayecto obligatorio es más o menos 3, 4 años a 18 años es decir desde preescolar hasta bachillerato esto es obligatorio y esto de alguna manera la siguiente por favor de alguna manera lo que estamos diciendo es que en este trayecto el sistema educativo debe de entregar a la sociedad un ser humano formado en valores en conocimientos con competencias con actitud con habilidades y con capacidades algunos de ellos para tener estudios profesionales o bien para integrarse en el mercado laboral es decir la obligación del sistema educativo es entregar a la sociedad seres humanos formados en este en este tipo de de relaciones y lo que ocurre es si nos la siguiente por favor si pensamos un poco en en cómo está la situación actualmente pues es que nuestros jóvenes sobre todo en el bachillerato como que los tenemos perdidos la escuela está alejada de la realidad de la perspectiva de futuro de los jóvenes los jóvenes yo voy viendo lo que muchos jóvenes dicen la escuela tiene una realidad que no va con la realidad de su cotidianidad a veces a los profesores nos falta tener considerarse aspectos filosóficos aspectos psicológicos es decir el joven va pasando va tratando de definir su plan de vida y tenemos que tener claridad sobre los aspectos filosóficos sobre sus aspectos psicológicos sobre los aspectos económicos de hecho podemos hablar mucho sobre los aspectos económicos porque la sociedad marca como éxito en la mayoría de los casos solamente el dinero o sea un joven es exitoso en la vida si tiene acceso a dinero y entonces no estamos marcando otro otro tipo de factores y también nuestro 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 entorno social va marcando fuertemente este lo que tenemos que ofrecer a nuestros jóvenes en este trayecto educativo la siguiente por favor entonces lo que lo que quiero decir con esto es que estamos formando seres humanos y entonces desde mi punto de vista la trayectoria esta trayectoria obligatoria es decir este camino donde estamos formando estos seres humanos debe de ser eminentemente humanista o sea mi punto de vista es que la enseñanza desde preescolar hasta bachillerato debe de ser eminentemente humanista y en ese sentido creo que converge con lo que con la propuesta de la nueva escuela mexicana es decir esta parte de los ejes transversales que está proponiendo esta conciencia histórica que me voy a estar refiriendo lo más que pueda en esta pequeña charla con ustedes pero si yo lo que quiero formar son seres humanos entonces la pregunta que yo siempre hago es en esa en esa formación que yo quiero dar a mi ser humano matemáticas para qué yo a veces empiezo algunas pláticas como abogado del diablo y les digo matemáticas para qué entonces a veces me dicen para que el joven pueda ir al mercado y pues yo digo pues matemáticas para que el joven pueda ir al mercado hasta cuarto de primaria este lo demás que estamos enseñando de matemáticas qué es lo que buscamos en la formación de estos jóvenes y por eso hablamos de matemáticas para qué la siguiente por favor en la en la sociedad matemática mexicana hicimos no con con técnicas estadísticas pero si salimos y es algo que es bastante conocido la mayoría de los niños de preescolar y de primero de primaria no sólo les gustan sino que les encantan las matemáticas si hacemos una pregunta el niño es capaz de quedarse reflexionando mucho tiempo para darnos la respuesta si les hacemos una buena aproximación sobre pensamiento matemático en preescolar los niños tienen unos avances impresionantes sobre lo que son las matemáticas sin embargo si le preguntamos a los niños o a los jóvenes de sexto de primaria y primero de secundaria si les gustan las matemáticas la respuesta es no sólo no vayan dando y entonces la voy a ir muy rápido ahorita porque tendríamos que hacer algunas reflexiones sobre qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad como claro si yo llego a la casa a casa y yo el niño de tercero de primaria cuarto de primaria y hablo de matemáticas y mamá dice uy qué susto peor que si hubiera una araña pues empiezo a tener miedo a todo este tipo de actitudes y si en la escuela quieren que yo dé la respuesta rápidamente a un problema que tengo que estar reflexionando pues obviamente me empiezo a angustiar y los niños son muy abusados tienen que huir de lo que no les es satisfactorio y tienen además que pensar cómo responder y entonces más que pensar en el problema ven los ojos del adulto digo yo para ver si van adecuadamente o no y entonces para contestar rápidamente ahorita no por cuestiones de tiempo pero consideramos que lo que debe de hacer en el trayecto escolar la siguiente por favor es favorecer el desarrollo del pensamiento matemático entonces debemos de trabajar más en el desarrollo del pensamiento matemático miren si a un estudiante se le olvida la fórmula general para resolver las ecuaciones de segundo grado ya en su vida profesional en su vida diaria no pasa nada de hecho hay un meme por ahí que dice un día más que no necesité el trinomio cuadrado perfecto no tuve que hacer uso de él entonces realmente lo que tendríamos que pensar en esta formación humana que tenemos que dejarle al joven independientemente de cuál sea su camino que tenemos que en la matemática cómo puede favorecer su formación y entonces lo que lo que pensamos es que la manera en que podemos trabajar en matemáticas es favorecer el desarrollo de ese pensamiento matemático que queremos decir con ese desarrollo con el desarrollo del pensamiento matemático debemos de favorecer competencias que son competencias que le van a servir en la vida la siguiente por favor competencias como cuáles pues competencias como conjeturar como argumentar demostrar como desarrollar estrategias como generalizar podemos mencionar algunas otras ahorita pusimos estas cuatro para poder hablar un poquito de ellas y lo que consideramos es que independientemente de si es es para un desarrollo matemático si es para la vida cotidiana o si es para una profesión estas competencias a nuestro joven le sirven para hacer cualquier toma de decisión de vida el hecho de que tenga estas competencias estas formas de pensar le ayudan para que sus decisiones de vida sean más adecuadas ya no hablo yo como cuando era presidente de la sociedad matemática que me preguntaban y matemáticas para qué y yo les decía le permite al ser humano ser más feliz yo la verdad es que los tengo contra ejemplos pero si le permite al ser humano tener una mejor calidad de vida eso es clarísimo o sea una persona que posee capacidades de pensamiento que también tengo que ser claro no nada más las desarrollan las podemos desarrollar a través de las matemáticas es decir algunos seres humanos desarrollan estas competencias a través de otros de otros estudios vamos a ver pequeños ejemplos digamos por ejemplo la siguiente por favor miren ustedes el ser humano considero yo que el ser humano hirvió agua pues casi casi desde las tempranas edades empezó a hervir agua y a lo mejor empezó a taparla y quizá a lo mejor se dio cuenta que si tapaba el agua y empezaba a hervir el agua de repente la tapita hacía plop plop la siguiente por favor sin embargo la máquina de vapor que el maestro Carlos hablaba la máquina de vapor empezó empezó hasta el siglo XIX o sea cuántos siglos pasamos viendo usando hervir agua y nunca nos dimos cuenta de esa fuerza de hecho no es aquí la presentamos con con una máquina de vapor para arrastrar otro vagón pero la primera máquina de vapor que se hizo en Reino Unido fue para para sacar agua de las minas de carbón que había que sacarlas manualmente el ser humano tiene la capacidad esa capacidad de observación y podemos hablar digamos por ejemplo si hablamos de de la pandemia y hablamos de Newton en Newton ya está en Trinity College en Cambridge y llega la peste negra lo envían a su casa va a la casa familiar y si ustedes ven la fotografía de la casa familiar enfrente está el huerto de las manzanas el huerto de las manzanas donde está la famosa este pues la famosa creencia de que pues ahí le cayó la manzana y se dio cuenta de la de la gravedad de la ley de la gravedad pero ahí es donde tiene las ideas de la ley de la gravedad del cálculo diferencial de las leyes de la difracción de la luz es decir la capacidad de observación del ser humano podíamos incluso decir bueno pero son ejemplos muy viejos pero hay ejemplos podemos ver ejemplos de cómo necesitamos que nuestros seres humanos tengan capacidad de observar y tengan capacidad entonces de conjeturar si pensamos por ejemplo en el ser humano cuando ya están los automóviles que piensa que quiere bajar el cristal lateral de su coche y se le ocurre que puede poner engranes y una manivela para bajar el coche pues esa es una capacidad de observación de decir cómo resuelvo esto y llega otro ser humano que además es más comodino y dice pero es que a mí me da flojera manejar la manivela y mejor le pongo un motorcito para que suba y baje el cristal o sea mueva los engranes en lugar de que yo con la manivela lo haga este tipo de actitud de capacidades la capacidad por ejemplo aquí en la Ciudad de México el que se le ocurrió las vueltas inglesas para dar vuelta a la izquierda son capacidades que efectivamente necesitamos seres humanos que sean capaces de observar la que sigue por favor y al mismo tiempo por ejemplo si pensamos en un psicólogo que llega el papá a decirle oiga mi hijo está volviendo a mojar la cama a los 6 años tiene una conducta regresiva entonces el psicólogo tiene que hacer una estrategia tiene que marcar una estrategia para tratar de poder descubrir conjeturar qué es lo que está ocurriendo con ese niño que lo hace tener una conducta regresiva entonces esta capacidad esta situación de desarrollar estrategias de ser observadores se pueden desarrollar a través de matemáticas se pueden favorecer estas competencias cuando yo estaba a clases en el bachirato muchas veces me llegaron estudiantes que me decían maestro yo voy para abogado a mí esto de las matemáticas no me sirve para nada pues ya pásenme y entonces la siguiente por favor yo les preguntaba oye ¿qué cosa es un juicio? y este pues un juicio es argumentar dar argumentos sólidos con base en las leyes y en los casos que han causado jurisprudencia para hacer ver que mi cliente tiene la razón son los argumentos deductivos y de hecho Ikra Mantaki una socióloga que falleció hablaba de que la matemática es hija de la democracia es hija de en esa Grecia democrática donde aparece el argumento deductivo en el político como argumento por excelencia pues ahí nace después la matemática como la ciencia axiomático deductiva entonces la siguiente por favor una cosa que a mí me preocupa mucho en la enseñanza es que muchas veces enseñamos la matemática como algo acabado estamos hablando de la disección del cadáver por aquí tenemos las derivadas por acá están los sistemas de ecuaciones acá está la factorización etc es algo que ya está acabado ya no hay nada nuevo y pues de hecho la mayoría muchos de los programas que tenemos salvo por la parte de probabilidad estadística son programas que se quedan en resultados matemáticos del siglo XIX principios del siglo XX y debemos de enseñar la matemática como producto del ser humano en este sentido por ejemplo conectar el pensamiento matemático con todo lo que tiene que ver con la conciencia histórica y entonces pegarlo a que todos los días la investigación matemática sigue que todos los días se están obteniendo resultados nuevos que es algo vivo entonces enseñar la matemática como algo vivo como algo que el estudiante en muchos casos podemos ir favoreciendo que él mismo lo descubra entonces para mí la enseñanza en estos niveles debe de favorecer esencialmente el desarrollo de estas formas de pensamiento y entonces cómo debemos de trabajar el contenido el contenido porque no podemos enseñar estas competencias sobre un contenido vacío de matemáticas entonces la siguiente por favor lo que tiene que proporcionar el contenido en estos niveles son elementos o bien para estudios posteriores o bien para comprender fenómenos de nuestro entorno de la naturaleza o del sistema socioeconómico es decir tenemos que enseñar cosas la siguiente por favor como probabilidad estadística matemáticas financieras ahí ven diferentes nociones de infinito geometría euclidiana o sea tenemos que ver el pensamiento matemático en sus distintas manifestaciones ¿verdad? y tenemos que hacer ver la siguiente por favor que es una ciencia y que como toda ciencia es producto del quehacer humano o sea que los seres humanos somos que no no tenemos otra manera esta ciencia que tenemos la ha hecho el ser humano y nosotros podemos ser actores en este desarrollo y entonces la forma en que damos la siguiente por favor en que damos una mirada a estas formas de pensamiento en ocasiones tendría que ser como lo decía Papini la siguiente por favor el doctor Jesús Alarcón Papini que falleció que es un matemático que trabajaba en el poli ¿verdad? dice se lleva al estudiante a que vea la grandeza de una obra musical a que oiga la orquesta ¿verdad? pero luego no se le pide que toque como el primer violín muchas veces hay que llevar al estudiante a que vea la potencia de la matemática a que vea como la matemática resuelve en la actualidad problemas de investigación que son muy interesantes ¿verdad? y no le vamos a pedir al estudiante que lo resuelva a lo mejor le pedimos que nos dé algún algún escrito de juicio que redacte algún escrito de juicio y de esta manera en el curso que estamos proponiendo la siguiente por favor hacemos ver que efectivamente se pueden enseñar temas como geometría fractal como caos como complejidad se puede ver por ejemplo cómo podemos trabajar el caos con cuestiones de ciencias sociales o sea ligar todo lo que tiene que ver la geometría fractal pues con todo lo que tiene que ver con la naturaleza ¿verdad? entonces todo lo que es complejo o sea realmente empezar a tratar de ver matemáticas del siglo XX y que no nada más nos quedamos en las matemáticas del siglo XIX del siglo XXI y entonces pues con todo esto lo que estamos pensando en la formación de nuestros jóvenes la siguiente por favor es que lo que tenemos es la obligación de formar el pensamiento del joven y la cultura del joven ¿verdad? desde nuestro punto de vista la que sigue por favor saber matemáticas es participar del quehacer matemático ¿verdad? y entonces simplemente para ir terminando es la siguiente por favor ¿qué pienso yo que es educar y formar? pues hay que educar y formar en la libertad para la libertad ¿verdad? siempre hablo del modelo Somer Hill School que me parece un modelo interesante pero me parece que lo que decía hace un momento el maestro Carlos no todos los estudiantes tienen que ser buenos para matemáticas y en este trayecto de formación lo que yo he leído es que si logramos que un joven encuentre algo que le dé flujo a su vida o sea algo que lo esté llamando ese joven ya lo que tenemos que hacer es apoyarlo para que continúe ese flujo si el joven quiere ser alpinista pues aquel que sea alpinista si quiere ser un buen jugador de fútbol tenemos que potenciar eso si quiere ser un buen biólogo pues tenemos que potenciar esos caminos cuando el joven tiene el flujo ese camino simplemente tenemos que apoyarlo y eso es donde la labor del docente me parece muy importante porque entonces es mi materia que aporta en esa formación yo estoy educando jóvenes no quiero que todos sean ingenieros no quiero que todos sean matemáticos tampoco quiero que todos sean futbolistas pero si tengo que enseñarles que toda actividad humana requiere de un esfuerzo es decir si yo quiero ser un buen futbolista y yo llego con el entrenador en algún momento el entrenador lo primero que me va a decir son 10 vueltas al campo entonces yo le voy a decir maestro eso es muy aburrido pues si pero tienes que dar 10 vueltas al campo si quieres ser un buen futbolista pero ahora si ya me va a enseñar a tirar a gol perdóname échate sin unas 50 lagartijas porque tienes que tener buena condición para ser un buen futbolista ¿verdad? entonces ya para ir terminando simplemente la siguiente por favor en Estados Unidos se hizo un estudio participaron la mayoría de las universidades de Estados Unidos y lo que se encuentra en ese estudio es primero el dominio del contenido matemático por parte del docente es significativo para que los estudiantes tengan buenos resultados o sea no es posible enseñar lo que uno no sabe el docente tiene que conocer su materia no hay manera o sea por más pedagogía por más didáctica que tengamos no hay manera de que ustedes me dan un guión para enseñar chino y yo no sé chino yo llegue y enseñe chino sobre todo si estamos hablando de formas de pensamiento hablar de formas de pensamiento es participar del quehacer matemático y participar del quehacer matemático es haber tratado de trabajar estas formas de pensamiento y entonces el dominio es importante el manejo de los contenidos del álgebra esto un colega mío que es geómetra decía que que le daba mucho mucho coraje ver que lo que aparece ahí que es el álgebra en la educación media la que media superior la que da una probabilidad mayor para terminar con éxito cualquier carrera la que sea lo que decíamos en ese entonces es que en las escuelas los pitagóricos escribían a la entrada de las escuelas no entre aquí el que no sabe geometría y lo que debíamos de poner en los bachilleratos pero de adentro hacia afuera es no salga de aquí el que no sabe álgebra entonces tenemos una obligación y lo que lo que recomienda este departamento o sea estas universidades la que sigue por favor es que el aprendizaje con éxito se da cuando se manejan las matemáticas desde temprana edad se tiene claridad de los conceptos es importante mientras no haya claridad de los conceptos en nuestro estudiante no se puede seguir dominio sobre los procedimientos la que sigue por favor hay que efectuar de manera automática algunas operaciones o sea no podemos rechazar la memoria si bien tenemos que el estudiante tiene que tener significado las operaciones por ejemplo las operaciones aritméticas en algún momento las tiene que manejar en automático yo no puedo decirle al estudiante que voy a buscar dos números que multiplicados me dan 12 dos números enteros que multiplicados me dan 12 y si yo no me sé las tablas de multiplicar no nada más de memoria sino en automático ahí me atoro y como estudiante si ahí me atoro ya no puedo seguir adelante si estoy en una clase de física y tengo una fórmula física y el profesor va a hacer un despeje de una de las incógnitas de la ecuación de la ecuación que está trabajando y yo no tengo en automático y a partir de cierto momento los despejes no puedo seguir adelante entonces es importante hablar de que si hay algunas operaciones que tienen que manejarse de manera automática para poder seguir adelante y por último pues decir el esfuerzo es fundamental para el aprendizaje tenemos que convencer a nuestros jóvenes y eso en el curso damos algunas ideas algunas reflexiones porque es importante para cuando trabajamos con ellos que ellos lo que yo digo es que no nos cierren la cortina que no bajen la cortina si el estudiante dice matemáticas y ya baja la cortina ya no quiero entender nada no tengo pedagógicamente no tengo ninguna posibilidad de hacer una intervención real con él tengo yo que lograr que el estudiante abra la cortina y como decía el maestro Carlos yo creo que las matemáticas no son fáciles se pueden ser atractivas se pueden hacer divertidas pero ser un buen futbolista no es fácil se puede hacer atractivo se puede hacer divertido ser un buen biólogo no es fácil se puede hacer atractivo se puede hacer divertido entonces pero tenemos que convencernos que cualquier actividad humana que vale la pena requiere del ser humano que quiere dominarla requiere del esfuerzo el esfuerzo es fundamental en cualquier actividad humana que valga la pena pues muchas gracias este con eso yo termino mi intervención doctor Alejandro Díaz Barriga investigador del instituto de matemáticas de la UNAM le agradecemos su ponencia a continuación daremos nuevamente el uso de la voz al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz subsecretario de educación media superior a quien le exponemos dos inquietudes por parte de la audiencia que nos acompaña en este momento doctor la primera es para hacer esta transformación se requiere una revisión de contenidos en este sentido la subsecretaría ¿cómo considera llevar a cabo esta revisión? esa es la primera pregunta la segunda es un comentario que tiene nuestra audiencia de maestras y maestros que durante su ponencia algunos asistentes interpretaron que se culpa nuevamente a las maestras y a los maestros de los resultados en la educación le dejamos el uso de la voz doctor muchas gracias por las preguntas han dado mucho interés en el tema obviamente son maestras y maestros de matemáticas y pues han me han llegado muchas muchas preguntas yo voy a tomar no solo los que temas que Guillermo me sugiere algunos otros más que creo que son más también relevantes en la discusión sin duda yo creo que los profesores no son culpables no no tienen la culpa los profesores tienen la solución y ese es el tema si seguimos culpando a los docentes de la responsabilidad de por qué es tan mal la enseñanza de las matemáticas no vamos a llegar a ningún lado por qué no le preguntamos a los profesores cómo mejorar las condiciones de la enseñanza de las matemáticas y por eso le pregunté a Alejandro Díaz Barriga supe que era un buen profesor de matemáticas como lo corrobora Carlos Arredondo vamos a abordar desde hace varios años esta problemática las matemáticas se aprenden cuando se utilizan cuando son necesarias para el enfrentamiento a la vida y cuando yo veo que empezamos los programas con números reales números después las fracciones nunca la misma forma de enseñar las razones y proporciones en un sistema tan interesante como es Khan Academy empiezan partiendo una pizza como si todos tuviéramos deseo por comer pizza y yo les diría como les dije hace rato no todos sabemos que los jitomates se mueven en guacales entonces tenemos que adaptar lo que cada quien tiene en su vida para poder llevarle a cómo se reflexionan sus problemas a partir del razonamiento abstracto y del planteamiento de el razonamiento de la argumentación del problema para poder después darle la formalidad de un planteamiento en abstracto yo creo que en la solución y de ahí es que yo me he apoyado no para darles una nueva fórmula yo creo que uno de los problemas que aquí le vamos a hacer si no nos dejan movernos si el director quiere cantidades si ya nos dan los programas hechos etcétera yo creo que tenemos que ver cómo hacemos para que los estudiantes no tengan aversión a las matemáticas para empezar ciertamente es muy importante la enseñanza de trayectoria o sea si nos llegan a los 15 años con una deficiencia de aprendizaje pero además con un temor y una aversión a las matemáticas estamos perdidos estamos y ya empezamos a trabajar vayamos con los profesores de secundaria y los invitemos a estas reuniones masivas para que también ellos se pongan el problema de cómo nos los mandan incluso hay muchos que son somos docentes de bachillerato y somos docentes de secundaria planteemos ahí el problema porque cuando nosotros le demos al estudiante la necesidad de aprender las matemáticas las cosas van a cambiar cuando les demos a los estudiantes lo agradable que es saber las matemáticas lo vamos a cambiar y una de las cuestiones con las cuales se aprende es empezar a razonar qué relación tiene el número con la vida real y el número con la vida real tiene que ver con cómo se reproduce el mismo fenómeno de manera secuencial cuántas personas pasan en frente de mi casa mujeres y hombres ya tenemos un primer dato cuántas personas pasan en mi casa adultos menores y adolescentes o personas de mayor edad ahí podemos si al niño o a la niña se les empiezan a explicar cómo se relaciona el número con las personas que pasan en frente de su casa le podemos enseñar que eso puede llevar a una descripción de un fenómeno social de las características de la población de su barrio de su colonia y eso lo pueden hacer con los datos que tienen y con las personas que pasan en frente de su casa de esa manera podemos ir acercándolos con datos reales porque alguien me pide ya no teorías que me pide ejemplos y esos ejemplos ya los dio algunos Alejandro yo les doy este pero les podemos dar otros o sea cómo necesitamos resolver un problema que nos plantee el municipio el gobierno local y si invitamos a todo el grupo de matemáticas a hacer un cálculo de cómo se resuelve un problema por ejemplo en la pandemia cómo hacemos para conocer cuántas personas tienen coronavirus en nuestra colonia pues lo primero es buscar cómo les preguntamos y entonces cómo hacer una encuesta y entonces redactan preguntas y se puede ir de casa en casa o se puede hablar por teléfono y entonces decimos a ver de mi manzana que tiene 14 casas tenemos o 20 casas o de mi edificio que tiene 50 departamentos podemos saber cuántos tienen en su casa coronavirus y entonces esa relación entre la pandemia y un dato que nos lleva a un problema podemos decirle al centro de salud señores en mi barrio tenemos tantos enfermos y entonces ya no solo le tenemos que ver los datos de López Gatell todos los días a las 7 de la noche sino apoyar con nuestros datos reales de la vida cotidiana cómo ayudar a que la pandemia se controle son ejemplos concretos que algunos profesores de matemáticas pusieron en práctica en la educación a distancia y me dio mucho gusto saber de ellos un profesor me dijo si soy profesor unitario entonces esto significa que hay profesores también de básica escuchando esta plática pues qué bueno que lo están haciendo una de las cuestiones que queremos hacer para llegar a la educación a las áreas vulnerables es buscar una mejor conectividad por internet y es un propósito del gobierno federal tratar de llegar antes del 2024 a tener una red nacional de buena comunicación en internet y eso es un esfuerzo que están haciendo gobiernos estatales que está haciendo Secretaría de Comunicación ojalá lo logremos pero si no les damos la necesidad no lo van a reclamar y por eso yo he planteado a los gobiernos estatales que donde tenemos telebachillerato comunitario donde logremos conectividad ya los conectemos a prepa en línea por ejemplo y a los facilitadores de telebachillerato hagámosles tutores de matemáticas de todos los elementos que aprenden en prepa en línea y sobre todo de la habilidad para entrar a la plataforma digital cambiemos el papel del docente y el papel de la persona que va a ayudar a los alumnos en el proceso de aprendizaje esto es muy importante yo creo que sin duda todos estos elementos me llevan a pensar que la transformación de los planes y programas que es necesaria no va a ser una tarea fácil si queremos hacerla en acompañamiento con todos los profesores por ello estamos haciendo una estrategia con diversas rutas uno la discusión de cómo enseñar las matemáticas con personas que lo han hecho toda la vida y están haciendo propuestas innovadoras como es el curso que coordina Alejandro Díaz Barriga que ha conjuntado un grupo de profesores que están replanteando la forma de enseñar matemáticas esto nos lleva a que haya seguramente contradicción entre lo que se está enseñando y lo que dice el programa bueno pues discutamos lo que dice el programa y por eso vamos a convocar dentro de poco ya lo empezamos antes de la pandemia a discutir con los directores de plantel que pongan a discutir a los maestros un planteamiento de revisión curricular de toda la educación media superior es un planteamiento que parte de los principios que yo he hecho en mi plática inicialmente pero quiero sus opiniones sus juicios y de esa manera con un grupo de expertos que yo le planteaba a Díaz Barriga y se lo propongo a Carlos Arredondo un grupo de expertos que nos ayuden a interpretar las propuestas que nos dan los profesores aquí tenemos alrededor de seis mil profesores escuchándonos y ya están haciendo propuestas ahí está la forma de transformar los contenidos vamos a recogerlos y vamos a modificar vamos a hacer una propuesta modificada de contenidos y se los vamos a poner a discusión y hacemos otra reunión con seis mil catorce mil profesores bueno ahora tenemos la tecnología que nos ayuda a tener estas reuniones masivas de manera frecuente y de manera inmediata bueno hagámoslo no sólo en las matemáticas sino en la comunicación en la conciencia histórica en el lenguaje digital para después llegar a las ciencias sociales ya lo estamos haciendo con las ciencias naturales con apoyo de de la UNAM y con apoyo del centro Mario Molina para enseñar las ciencias naturales a partir de los fenómenos cotidianos como el medio ambiente y el cambio climático a través de ello enseñar la química enseñar la física enseñar la biología el impacto en la ecología todo esto a partir de la observación que los chicos hacen de su entorno natural y obviamente el chico que vive en una zona desértica es diferente al que vive en una zona que vive en una zona urbana todos tenemos la experiencia del medio ambiente y entonces el reflexionar sobre esos problemas los van a llevar a ser preguntas interesantes sobre por qué el impacto del sol cuando este año que hemos tenido un extraordinario periodo de sol nos está afectando el cultivo de plantas y nos está afectando bueno son preguntas que se van a hacer y luego se van a sistematizar en razones matemáticas me dicen que necesitan más horas para enseñar matemáticas si lo pongo a discusión de todos pues todos me van a pedir más horas para matemáticas más horas para español más horas para ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todos? y en nuestra materia de historia les enseñamos algo de estadística y matemáticas en nuestra materia de comunicación les enseñamos cómo reflexionar problemas con palabras para llegar a conclusiones que hagan un planteamiento en abstracto usando variables constantes y variables no definidas todo esto es producto de un proceso que debemos involucrar no solo a los maestros de matemáticas sino a todos los maestros que seamos conscientes de que en nuestro grupo no solo vamos a ver cuestiones matemáticas sino de otro tipo finalmente termino diciendo se preocupan muchos por la educación socioemocional no los vamos a poder no nos vamos no los vamos a poner a enseñar socioemocionales en sus clases por favor pero si les pedimos que sean empáticos si les pedimos que los lleven a problemas reales concretos si les pedimos que los lleven a resolver problemas de su sociedad eso los va a hacer empático y los va a hacer bien la necesidad del aprendizaje porque si yo les digo sean empáticos todos pues de eso no lo voy a lograr nunca entonces les invito a que hagamos un proyecto común un esfuerzo nacional comunitario de colaboración para que logremos transformar los planes y programas de estudio en una lógica de discusiones en las áreas académicas en los planteles discusiones en webinars en planteamientos como este y después rebotemos con la sistematización de grupos de expertos que les lleven todas sus propuestas que sean positivas a lograr una transformación de la academia del estudio del aprendizaje de los muchachos sobre todo en matemáticas muchísimas gracias a todos por escucharme muy amable doctor Arroyo subsecretario de educación media superior agradecemos su intervención en este evento damos también las gracias al licenciado José Alfredo Botellomonte secretario de educación del estado de Querétaro en este momento tomaremos algunos minutos para exponer algunas preguntas del auditorio hacia nuestros panelistas las dos primeras preguntas o las dos primeras intervenciones serían para el maestro José Carlos Arredondo Velásquez rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro estas reflexiones que dice el auditorio son dicen dentro de la pedagogía para enseñar para la enseñanza de los estudiantes señalarles el error les puede ayudar a mejorar su desarrollo profesional relajar esa exigencia no podría ser contraproducente ese es el comentario por parte de la audiencia y el otro sería cómo desarrollar este planteamiento sin el apoyo de los padres de familia y de los directores del plantel por favor maestro sí con muchísimo gusto la verdad es que la intención de hacer el señalamiento de que la construcción de una pedagogía de la la construcción de una disciplina de aprendizaje de las matemáticas a través del error a mí me parece que es un foco verdaderamente que es fundamental nosotros hemos platicado con Alejandro Díaz Barriga y hablamos de en qué momento los niños empiezan a no gustarles las matemáticas y hemos llegado a la conclusión que es en quinto de primaria es a partir de quinto de primaria en donde los niños dejan de jugar con las matemáticas y entran a un plano de exigencia diferente en donde el fracaso o el error manejado como fracaso es un factor anímico fundamental es muy importante que desde edades tempranas para que cuando alguien se equivoque en el aula es más para cuando alguien se equivoque en un examen la forma de asimilar el error no tenga un impacto de lesión en el ánimo con el estudiante yo no no podría decir que minimicemos el error y la equivocación en matemáticas eso yo nunca lo diría la matemática siendo una ciencia exacta debe de generar una serie de condiciones constructivas en el razonamiento de los jóvenes de tal manera que los lleve justamente a hacer ese tipo de conexiones para que tengan éxito a la hora de resolver un problema a la hora de plantearlo evidentemente a la hora de tener éxito en sus contenidos pero el manejo de cómo van logrando a ese éxito es el que es fundamental y es ahí donde yo yo invito a que todos nosotros aún con todo nuestro tiempo que tenemos este ya dedicado a las clases demos un espacio para atender fuera de clase a nuestros estudiantes fundamentalmente a los más vulnerables y saberlos conducir y saberlos administrar eso que aparentemente es un fracaso cuando verdaderamente es parte del proceso formativo de la matemática entonces yo reiteraría mi invitación a que no relajemos evidentemente la disciplina eso fue claro Alejandro Díaz Barriga y un servidor de que la matemática no es fácil la matemática implica exigencia implica muchísimo trabajo y ya con esto contesto la segunda parte que de la pregunta que que tenemos que propiciar en las casas con los padres de familia este miren nosotros estamos haciendo todavía este una vinculación con los padres de familia pongo el ejemplo de la universidad tecnológica de Querétaro en la universidad tecnológica de Querétaro cada que inicia un nuevo curso citamos a los padres de familia y se les va a ser raro digo entran 1500 alumnos cada cuatrimestre y vienen 1200 padres de familia que les pedimos a los padres de familia que aún estén en profesional no se desvinculen del apoyo con sus hijos si ellos si ellos empiezan a ver que sus hijos caen en alguna adicción que nos llamen que nos pero yo como rector les pido una cosa que es fundamental que yo pienso que todo maestro todo directivo debiera de transmitir el mensaje a los padres de familia padres de familia garantícenos que sus hijos tienen un espacio en donde diariamente ellos se pueden sentar en una silla en una mesa yo tuve un alumno que hoy ya es doctor en matemáticas que el espacio de trabajo era debajo de un árbol y ahí le aprovisionaban una mesa y una silla entonces garantícenos padres de familia que su hijo tiene un espacio donde diariamente al menos se sienta una hora a leer a trabajar a reflexionar si no tiene la costumbre por favor siéntelo usted y que se habitúe a que tiene que estar en una silla y en una mesa al menos diariamente una hora estoy totalmente de acuerdo con la aportación hoy en la actualidad los directores que no son solamente administrativos son actores principales en el éxito académico y los alumnos deben de intervenir miren rápidamente termino con esta moraleja aquí en Querétaro nosotros nos empezamos a dar cuenta que había escuelas con éxito en olimpiadas de las matemáticas y no todas ellas eran escuelas urbanas hicimos un diagnóstico de buenas prácticas de instituciones con éxito y el común denominador es que las escuelas que tienen éxito es donde el director los maestros y la comunidad valora la educación esa sería la clave para tener éxito en matemáticas y la educación en general muchísimas gracias por la pregunta gracias maestro José Carlos Arredondo si me permiten las siguientes preguntas son para el doctor Alejandro Díaz Barriga investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM la primera sería doctor cómo innovar estrategias para motivar a estudiantes que odian o que no les gustan las matemáticas en este sentido es cuando llegan al nivel de medio superior la siguiente consulta sería cómo motivamos a la comunidad educativa es decir docentes de otras asignaturas cuerpo directivo etcétera para transformar el cambio de la visión sobre las matemáticas por favor doctor a ver trato de de contestar no 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 son preguntas fáciles o sea este realmente tenemos ahorita un hándicap en contra cuando empezamos a trabajar con jóvenes que ya vienen vacunados contra contra las matemáticas no es decir si en casa nos enseñaron que hay que tenerle miedo a las arañas yo a veces decía pues es cosa de ya hacer psicoanálisis para quitar ese miedo y entonces poder empezar a trabajar en matemáticas si tenemos si podemos hacer algunas acciones y si tenemos que hacer algunas acciones en este curso de estrategias pues tratamos de proponer algunas algunos algún tipo de preguntas con las que podíamos empezar a través de en particular empezamos ahí con un mago que adivina cosas y luego también empezamos con Adriana propone ahí empezar con el cuento de Alicia en el país de las maravillas y a través de Alicia en el país de las maravillas proponemos algunas preguntas es decir estamos buscando tenemos que hacer una búsqueda para deberás encontrar estrategias para que nuestros estudiantes empezales a quitar este miedo hacia hacia las hacia las matemáticas y que les digo para mí lo fundamental es si yo logro que mi estudiante no baje la cortina porque es lo que así lo digo no es decir que baje la cortina quiere decir ya no no está dispuesto a escuchar ya no está dispuesto a escuchar si no está dispuesto a hacer un esfuerzo porque ya tiene un trauma este pues más fuerte es es complicado no puedo decir no es fácil y usted tiene que hacer y hay una receta y toma usted el recetario y haga los pasos uno dos tres no es bastante complicado y en ese sentido como decía ahorita el subsecretario no nos vamos a volver este de alguna manera socio socio emocionalmente tenemos que estar trabajando con nuestros jóvenes pero lo que sí nos da mucho resultado nos ha dado mucho resultado un grupo de colegas es involucrarnos en la problemática de los jóvenes es decir yo normalmente en muchos grupos llego no todas las clases pero diez minutos donde se vea que yo estoy involucrado con mi estudiante para que mi estudiante se involucre conmigo si yo no le puedo decir a ti te tiene que interesar la matemática y a mí lo que pase contigo no me interesa en lo más mínimo entonces esta parte que se habla de empatía de poderme poner en el lugar del estudiante de poder trabajar con el estudiante a veces no es que la motivación esta de la que se hablaba hace algunos años que ahora he leído algunos otros escritos esta parte de que el joven esté conmigo que el joven esté dispuesto a escucharme es lo que yo estoy buscando y para que el joven esté dispuesto a escucharme de alguna manera en algún momento tengo que hacerle ver que yo estoy dispuesto a escucharlo y a tratar de mirar los problemas que él tiene que convivo con ellos y en ese sentido pues sí lo que pasa es de que creo que Seinstein el que dice no se puede estar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes la invitación a nuestros colegas docentes tenemos que aprovechar la experiencia que cada uno tenemos el maestro Carlos habla de invitar a los jóvenes pero yo lo que digo es cada vez que nosotros tenemos un grupo de 40 50 estudiantes tenemos una oportunidad de formar en ellos seres humanos valiosos poner un granito de arena a lo mejor rescatamos como dice Carlos lo cual me parece muy bien hay 5 o 6 lo que sea que tienen la aptitud clara para las matemáticas pero todos los demás tenemos que ayudarlos a que encuentren su proyecto de vida y eso quiere decir que uno a veces uno predica más con el ejemplo que con yo a veces les decía a colegas docentes decimos mi materia es muy importante pero siempre la empiezo 15 minutos después de la hora entonces el ejemplo no es el más adecuado para decir que mi actividad es muy importante entonces hay muchos factores donde podemos ir marcando la diferencia de lo que puede ser la escuela para que el estudiante se sienta en esa escuela con un compromiso de estudiante y eso esas cosas hay que salir de nuestra área de confort quiere decir muchas cosas quiere decir utilizar la experiencia que tenemos para crear una nueva propuesta y no es fácil o sea de hecho hacia mí ahorita me dicen escribe una nueva propuesta no es fácil digo en primer lugar por ejemplo el secretario el subsecretario habla de toda esta parte y Carlos también habla toda esta parte de regionalización es decir el problema que yo pongo en un lugar de la república no es lo mismo que en otro lugar de la república entonces todas estas partes queremos transformar y de hecho con respecto a la segunda pregunta pues queremos transformar de hecho la vida la vida académica la vida en la comunidad donde se está viviendo ese bachillerato y cambiar esa vida académica con respecto a las matemáticas yo creo que debemos de cambiarla con respecto a un cambio humanista porque si no hacemos un cambio humanista si nuestro único objetivo es que llegue la quincena la verdad es que yo no veo una salida de esta sociedad una manera donde esta sociedad podamos salir adelante no la contemplo si no empiezo a jugar otros valores de adquisición de rumbo de vida de sentido de vida para estos jóvenes entonces en ese sentido si también consideramos en el curso este que afortunadamente también ganamos la licitación del pensamiento matemático si estamos tratando de dirigirnos a los directivos a los profesores que no son de matemáticas para hablarles un poquito de esta manera de pensar la matemática como un producto del ser humano y el pensamiento matemático y un poco decirles oye fíjate que pues sí a lo mejor tu experiencia con las matemáticas en tu trayecto formativo no fue la más adecuada pero puedes repensar las cosas y podemos explicarte y podemos tratar de acompañarte en un proceso piensas que son las matemáticas y que por lo menos yo algunas veces les decía a algunos colegas que profesores de bachillerato que no son profesores de matemáticas por lo menos ya cuando tu alumno llegue y diga es que tenemos clase de matemáticas no hagas cara de susto y no le influyas ese miedo o ese disgusto que a ti te produce y que quisiéramos nosotros a través de este curso de pensamiento matemático en la formación del ser humano ir cambiando queremos cambiar la referencia de las matemáticas por lo menos con todos nuestros docentes y por último si quiero también mencionar esta parte del error porque me parece muy importante de hecho en las actividades que estamos proponiendo en el curso en algún momento la idea es que nuestros compañeros docentes que estén llevando el curso en algún momento los ponemos a tratar de conjeturar como no es una actividad que sea usual en enseñanzas casi seguros que algunos no va a ser fácil para algunos llegar y entonces la manera de pensar en la actividad es pensar bueno didácticamente en primer lugar un gran reto que tenemos los docentes es cuando el estudiante se está equivocando no nada más ponerle el tache sino si hacemos una actividad didáctica seria es tratar de descubrir en el intelecto del estudiante dónde está su atorón si logramos como docentes realmente descubrir dónde está el atorón de mi estudiante realmente mi intervención didáctica con él puede ser maravillosa y si requiere de mucha experiencia darnos cuenta y no ser simplistas es que tal tema no lo manejas bien no a veces es un atorón muy simple el que tiene nuestro estudiante algo muy sencillo y a veces nada más es con el lenguaje o sea que él entiende o interpreta de una manera y nosotros queremos decir otra cosa de hecho desde el lenguaje yo hago ejercicios con mis estudiantes desde el lenguaje la palabra igualdad la palabra igualdad no es la misma en el lenguaje cotidiano que la palabra igualdad en matemáticas entonces fijarnos en el lenguaje para estar transmitiendo ideas matemáticas es importante pero además también es importante porque estamos en un proceso educativo el error a veces no debe de contar simplemente es toma tu experiencia pero el error si estamos en el proceso educativo yo si le tengo que hacer ver al chavo que en el proceso educativo el error pues a lo mejor nomás te cuenta puntos pero el error en la vida a veces hasta cuesta vidas entonces que se dé cuenta esencialmente que pues equivocarse a veces se vale pero tiene uno que ir adquiriendo cierta conciencia de hecho los ejercicios no deben de manejar en ciertos de alcoholísmicos por el estilo que además se pueden hacer cosas de matemáticas o sea vete a investigar cómo mide el alcoholímetro qué es lo que mide el alcoholímetro cómo sabe el alcoholímetro que estás alcoholizado etcétera o sea ahí son cosas matemáticas o sea son medidas y de ahí sacar elementos de ética y de y de y de y de y de comportamiento social o sea finalmente esta parte de decir es transversal la matemática es meternos en una dinámica diferente y no es nada más dar temas de matemáticas con ejercicios de matemáticas es algo que tenemos que pensar bastante más y y bueno simplemente para terminar este sí el error es algo que que tenemos que tener mucho cuidado y bueno si un estudiante de bachillerato no sabe dónde está la apéndice por ejemplo pues a lo mejor debo de bajarle un punto en la materia correspondiente si un médico no sabe dónde está la apéndice creo que le debo de retirar su licencia de ser médico entonces esta parte de la evaluación que también es algo que que yo trabajo mucho es decir la evaluación en matemáticas para una persona que está estudiando bachillerato es una es una situación la evaluación en matemáticas para un ingeniero yo digo que ahí tengo que ser un poquito tengo que pensar que 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 tiene que saber de matemáticas un ingeniero no se le puede caer un puente porque el la computadora dijo o sea él tiene que tener muchas ideas de cómo se están resolviendo cómo la computadora está trabajando quizá mi estudiante de bachillerato pueda tener un error de este estilo pero pues un ingeniero no puede no se le puede permitir un error de este estilo a un médico no se le puede permitir un error de este estilo entonces la evaluación de este tipo de materias en el bachillerato en la secundaria en este trayecto lleva lleva un sentido totalmente diferente porque es un sentido formativo humano en el otro es un sentido formativo profesional y ahí sí hay diferencias gracias agradecemos a nuestros panelistas al doctor Alejandro Díaz Barriga investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México al maestro José Carlos Arredondo Velásquez rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro así como al maestro Daniel López Barrera coordinador sectorial de desarrollo académico pero principalmente agradecemos a quienes siguieron esta transmisión la cual estará disponible en la misma liga que están viendo y también en la página http dos puntos diagonal diagonal registro punto desarrolloprofesional docente punto sems punto go punto mx la cual también contará con información para las y los maestros a nombre de la Secretaría de Educación Pública Federal la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro la Universidad Tecnológica de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México les deseamos buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video